Mi domingo con mi familia Pues nada, vamos a comer con la familia Aquí en un restaurante Bueno, es, mira El petillo de gandas Con fireitos Mira Puta, que rico Estas son de carne Sí, de carne Con la mamá, con la sobrina Que rico, como las ardias re amadas por favor Que rico Ay, Luna ¿Qué pasó? Bueno, niños Me han traído un caramelo De Honduras que se llama Pachicleta Luna, pruébelo Yo le voy a dar de probar Y esta pachicleta Está muy rica Porque ¿Cómo se llama? Porque es de mi país Y cambia de colores Dios mío, tenía muchos años de no probar esto Qué rico Y bueno, les cuento el chismecito Niños, el viernes Yo tenía una cita con un chico Y con ese chico hubo como una historia Después de que yo me había quedado soltera Y quedé con él Y hubo como bastante match Bastante feeling Pues resulte que acontece Aquí Sin arreglarme Estoy fea Vale Me dijo de volver a quedar Me dijo de volver a quedar Y toda la cosa Y pues resulte Y acontece Que me dejó tirada Me hizo ghosting Y después de casi un año Volvió a hablarme Pues resulte Acontece que después De el año De volverme a hablar Me pidió perdón Me dijo de volver a quedar De volver a vernos Porque habíamos tenido Bastante match Bastante Ah Bastante feeling Y pues nada Yo dije bueno Porque no vamos a dar la oportunidad Entonces Que le dije yo Le dije bueno Pero si volvemos a quedar Y tú me dejas tirada Pues te mando a la verga Obviamente Aunque él Tenga muchas cosas Traba es un montón Pero niños Yo siempre digo Ya sea para tener una cita Para quedar con amigos Para Para el gorongongón Para lo que tú quieras Si la otra persona No tiene tiempo para ti Vale Aunque esté muy ocupado En esta vida Siempre hay tiempo para todo Y el que le interesa Y quiere Saca tiempo para verte Donde sea La persona que no tiene tiempo Y no quiere quedar contigo Porque no le sale de los huevos Es porque no le da la puta gana Entonces ¿Qué es lo que pasa mis amores? Pues que esta persona Tiene mucho trabajo Me dijo en la mañana Que tiene mucho trabajo Le dije ok No pasa nada Quedamos en la tarde Y no me volvió a hablar Vale Me hizo otra vez Por tercera vez Ghosting ¿Qué hice? Pero lo que quiere Whatsapp Va a ver estas historias Pero me da suda Y nada Quiero que sepas Que no voy a volver A quedar contigo Vale Soy una perra Es lo que hay Y listo Y la persona que le interesa Y quiere Queda Y también Eso va más indirectas Para otra gente Que yo he querido quedar Y no Entonces ¿Cuál es la reflexión De este domingo? Si tú quieres quedar Quedas Y sacas tiempo De donde lo no hay Y las personas Que quieren quedar Quedan Sacan tiempo Y los que no quieren quedar Solo ponen excusas Así que nada Bye Y feliz domingo Luna Luna Mírame Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y usted qué canta, mija? ¿Usted qué canta? Ajá Cuénteme Ajá Está enojada Ay, qué babo Abuela Mariscas Así es como paso Yo Mi domingo De chillin De relax Comi Punk Punk Buttercup De Jelly Bear Y pues nada Jugando Un poquitico Pokémon Porque Una Hay que relajarse Los domingos Darse sus Caraprichitos Y pues nada A jugar Pokémon Ahí estoy yo Hecha la perra Ella Con su pelo azul De Dracuini